Me aleje, lo logre, dije no more Termine y entendí lo que hoy soy Me aleje, lo logre, dije no more Dije no more Es malo, esta vida es true No encuentro salida y luz Mujeres, dinero y club Eso es lo que quieren, true, true, true Es malo, esta vida es true No encuentro salida y luz Mujeres, dinero y club Eso es lo que quieren, true Así que eso es lo que quieran, mami, duro Todo es duro, te lo juro Somos ¿Qué te pasa, broda? Somos de la zona Money, money, gola, somos amor y joda Vivimos la hora, la mierda, tu mierda Cobramos en dólares que no puedo frenar Todas las que me nombran lloran por mi después en el celular Me sacan todas horas que me extrañan, que me joden y que les gustó mi nuevo track ¿Qué pasó, trape? ¿Dónde están? Esta vida es mala, ya lo sé Pero con lo que me pagan hago bien Y aunque quieran que me callan soy el rey Y aunque quieran que me callan soy el rey Esta vida es mala, ya lo sé Pero con lo que me pagan hago bien Aunque quieran que me callan soy el rey Aunque quieran que me callan soy el rey Smart esta vida es true No encuentro salida y luz Mujer, dinero y club Eso es lo que quieren true, true, true Smart esta vida es true No encuentro salida y luz Mujer, dinero y club Eso es lo que quieren true Yeah, yeah, yeah Fall up, fall up, fall up No soy real, soy verdadero La gente a mí me respeta Porque vivo como quiero Sin tener cuatro terrenos Sin las mansiones yo puedo tener más putas que dinero Haciendo lo que siempre quise De a poco mi cuenta va ganando ceros Estamos todo el día bailando Estamos todo el día cantando Yeah, yeah Con lo poco que tenemos Con lo poco que logramos Yo sé que voy a poder Que de a poco va a crecer Sin tenerme que vender Gaitar me van a tirar No me van a ver caer Yeah All day, all day Escuchen mis temas, eso fake Buscan los errores dando al play All you want the money, not the fame All you want the money, not the fame Me escuchan y no saben qué hacer Todo estar a punto de perder Estamos todos juntos pa' vencer Me alejé, lo logré Dije no more Terminé y entendí lo que hoy soy Me alejé, lo logré Dije no more Dije no more Dije no more Seguí solo Pa' que sepan que yo valgo oro Todos miran y esta vida es mala Vale cara Si saben que me pierdo No me vendas otra vida Que yo no sé Si voy a llegar despierto Al final de mes Dame pata o no me vendas Otra vez play Que ellos no juegan también Que ellos no juegan también Después de esos días Supe que yo había acabado los males Ahora solo queda Esperar lo empezado Cheque morado Rompete y ganalo Si suena en la calle No estamos en Santiago Rabando mamiado Que el precio no pague tu cota Pa' hacerte feliz Esta vida es mala Todos quieren vivirla Piensan que son tramas Y por eso tiran Desde el 2009 Estamos en otra liga Con los mismos niggas Con la misma vida It's true Nosotros salimos del hood No encuentro salida No encuentro la luz Solo mujer y dinero en el club Solo papel y joseo en el bus Salgo pa' la gente Con mi root colgando Paso por hegueros Y ya están joseando Ninguno se imagina Que es lo que yo ando Sigo en la mía Ya no estoy forreando Salgo pa' la calle Con mi root colgando Paso por hegueros Y ya están joseando Ninguno se imagina Que es lo que yo ando Sigo en la mía Ya no estoy forreando Parecemos los negros de Atlanta No me estoy violento Lo que a vos te falta Andamos quemando la escena Me ven en la calle Y se ablandan Con este tema me lo mueve Mezclamos el link con la fanta Uno, dos, tres Que es lo que bobo a mi Me envidia porque yo me toda atreve Me aburrí Quise subir el level S de la plebe Cabros conmigo no pueden ¿Quién quieren quebrar? Como 50 cent Tengo un citizen Ready pa' moler No, no, no No me meto más Ser lo que yo tengo para vender No me tiras yo no vendo más Ahora somos un arco de lo musical Ah, creen que me pueden pasar Cuando vos fuiste me iba a costar Me iba a costar Me iba a costar Me iba a costar Iba a llegar Cualquier lugar Va a tener que Que iba a explotar Me lo gané Y eso no es nada Tengo cerca toda la billetera Convertí en negocio mi carrera De a poquito cada vez más llena Todo gigante como una bacana ¡Suscríbete al canal!